En Coatzacoalcos, Veracruz, el 90% de las instituciones educativas de nivel preescolar a superior carecen de suficiente mobiliario e infraestructura educativa. Inclusive, existen algunas que elaboran en condiciones precarias. Así lo declaró en entrevista la directora de educación del ayuntamiento local. Bueno, con respecto a todo el inmobiliario, pues la verdad, si nos encontramos en condiciones realmente, en algunas escuelas muy buenas, porque el año pasado estuvimos dando mobiliario que la Secretaría de Educación dio, pero en la gran mayoría de las escuelas no. Y bueno, esto es debido a la poca inversión de nuestro gobierno federal en los últimos años a la educación, más en infraestructura y tecnología en las escuelas. Bueno, la gran mayoría, te estoy hablando de un 90% de que sí carecen de lo que son sillas y un buen salón, aula de clases. O sea, hay unos que ni siquiera tienen el techo de cemento, sino de lámina. Y bueno, los maestros hemos estado buscando la manera de que la Secretaría de Educación nos ayude y para darle mantenimiento a las escuelas. Y bueno, los padres de familia son los que más ayudan con su cuota de recuperación en las escuelas cuando son las inscripciones. Además, la entrevistada aseveró que son insuficientes las escuelas de educación media superior para atender la demanda educativa que presenta Coatzacoalcos. Nos hacen falta más en el nivel de bachillerato. Ahorita tenemos dos escuelas autorizadas, el COBAEP y otro tecnológico. Y necesitamos los espacios más que nada. Estamos viendo de qué manera el señor alcalde puede darnos un espacio en donde se puedan llegar a instalar estas escuelas. Y bueno, realmente hace falta mucho más instalaciones, escuelas en lo que es el nivel de bachillerato.